Vámonos, venga, vámonos. Venga, poquito a poco, tranquilo, disfruta, disfruta del pescado. Con la cañita fina, venga. Eso es, así como te hemos enseñado, ahí está bombeando para abajo. Cuando él tire, tú te paras. Eso es. Eso es. No hay prisa. No hay prisa. Ahí está. Venga, tranquilo. Ahí está, trabajando bien el pescado. Ahí, ahí, ahí. Bombeando siempre del lado, no. Recto, para arriba, para ti. Eso es. Ahí. Ahí está. Ahí está. Eso es. Eso es. Muy bien. Eso es. Comenta la información de los cabos para Puerto América, ¿me copias? Sí, mira, acá vamos en la trinera. Esa es la trinera que va a pasar ahí, cabo. Ya es el máximo.